Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembo que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le metes al dembo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Es tu DJ Olha a Maria jogando a bunda Mas só que a profissão das mina é... Abusada bicha, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quindando Ela vai bater Ela vai quindando Ela vai sentando Bum, 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 bum O don O don Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar